Pero eso no es para cohaní, no yo estaba hablando de cohaní ¿Como estrado? No creo porque es demasiado delgado No se, vamos Si, 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 piedra es el problema Piedra es el problema Esto es piedra Si, en Kipur Vamos Uno de los más grandes tzadikim Que están mencionados en la Gemara Es Rabí Janina Bendoza Rabí Janina Bendoza Era famoso por muchas cosas Una de ellas Tenía un poder de rezo infalible ¿Qué significa poder de rezo infalible? ¿Qué? ¿Qué tanto tenía poder de tefilá? Entonces cuentan En una ocasión Rabí Janina Fue convocado por Rabí Yohanan Benzakay Rabí Yohanan Benzakay Era el gran rabino De esos tiempos Le llamó a Rabí Janina Bendoza ¿Por qué le llamó? Porque el hijo de Rabí Yohanan Benzakay Estaba enfermo Entonces le dijo Rabí Janina Ven por favor Reza por mi hijo Rabí Janina Dice el Talmud Puso su cabeza Entre sus rodillas Pidió tefilá por él ¿Y qué creen? Se murió Se curó No Simón ¿Por qué? Se curó Sé positivo Se curó el hijo de Rabí Yohanan Benzakay En ese momento Dijo el jaján grande Rabí Yohanan Benzakay Dijo Si yo hubiera puesto mi cabeza Entre mis rodillas Y hubiera estado rezando Todo el día No me hubieran hecho caso Rabí Yohanan Benzakay Era el líder de toda la nación judía Y él te está diciendo Que si él hubiera rezado Todo el día No hubiera funcionado Continúa el Talmud Y dice Que Rabí Janina Mendoza Podía decir inmediatamente Si habían aceptado su rezo O no Tú le decías A ver jaján Repoashelema Tal y tal Te decía A ver Espérame A ver Repoashelema Tal y tal Si aceptaron Se va a curar O te decía No No aceptaron Rechazado Te decía inmediato Le preguntaron ¿Cómo le haces para saber? ¿Cómo puedes saber Inmediato Si te aceptaron el rezo o no? Entonces contestó Si la tefilá Me sale fluida No me trabo Quiere decir que fue aceptada Si de repente me trabo Quiere decir que no fue aceptada ¿Qué lo hacía especial A este gran jaján? ¿Por qué tenía tanto poder? Más poder que Rabí Yohanan Benzakai Nada más para que entiendan Quién era Rabí Yohanan Benzakai Para que entiendan la pregunta ¿Quién era el jaján de Rabí Yohanan Benzakai? Y Lel Azaquen Y Lel Tenía ochenta alumnos De esos ochenta Ya se las saben Ya se las he enseñado Y luego De los ochenta Treinta alumnos Tenían nivel Tipo Moshe Raben Otros treinta Nivel tipo Yohoshua Binun Otros veinte Intermedios El más grande Rabí Yohanan Benzakai El más chico Rabí Yohanan Benzakai Que estudió toda la Torah Y sabía todo lo habido Y por haber Él es Rabí Yohanan Benzakai Alumno de Lel Entonces ¿Por qué a Rabí Yohanan Benzakai Le aceptaban más las tefilot? ¿Qué tenía Rabí Yohanan Benzakai De especial? ¿Cuál es la teoría? Se cuidaba mucho de la lengua De lo que hablaba Si tú te cuidas para no decir Y dime Rabí Yohanan Benzakai ¿No se cuidaba? Era muy pobre Dice la Gemara en Masejet Pesajim Que del cielo salía una voz Que anunciaba Cuidadito Y alguien se meta con Rabí Hamina Cuidadito Él es especial Tiene guardia Especial Del cielo lo cuidan Le cae bien al jefe Cuidadito y te metes con él Es el hijo del dueño de la oficina A ver dile algo A ver dile algo que llegó tarde Dile algo que no entregó a tiempo en los papeles No verdad No te metes con él Ya déjalo No pasa nada Así era Rabí Haniná Benzakai ¿Por qué? Dice el Talmud Rabí Haniná Benzakai 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 Benzak Benzakai Benzak Benz jajam, tú tranquila que te molesta, el que hizo que prenda el aceite, hará que prenda el vinagre, que problema tienes y prendió, ese es el jajam famoso ese es el jajam famoso que dice el Talmud que salía una voz del Shamaim y anunciaba, todo el mundo tiene para comer por el mérito de Rabí Haninah pero él, no tenía pan, tenía algarrobo para comer de viernes a viernes como más o menos un kilo y medio de algarrobo ¿Quién podría ser gran jajam en una situación tan difícil? Rabí O'Hanam Benzakai era el gran jajam, ¿ustedes creen que estaba sumido en la pobreza? No, era el líder de toda la nación judía se codeaba con los grandes, tenía una vida mucho más tranquila o sencilla en ese sentido pero Rabí Haninah Bendoza se las veía negras una vez aparentemente Dios se apiadó de él vean por qué cuenta la Gemara que Rabí Haninah se encontró unos unas gallinas alguien se le olvidaron unas gallinas y él se las encontró ¿qué hace un pobre que no tiene para comer y se acaba de encontrar gallinas? ¿hace caldo de gallina? Haces muchas opciones nuggets es una opción ¿lo único que no se te ocurrió? Pollo asado pollo asado un caldo ¿algo haría? no, no robar ¿por qué robar? se las encontró se las encontró no hay nadie ya te lo quedas o no te lo quedas son unas gallinas ¿qué hizo Rabí Haninah? le dijo a su esposa vamos a meter las gallinas a la casa y las vamos a cuidar hasta que venga el dueño y venga por ellas ¿qué sucedió? el dueño llegó años después años después le dijo a Rabí Haninah aquí está tu ganado ¿cuál ganado? ¿cuál ganado? ¿no que eran gallinas? dejé gallinas ¿de qué me hablas? entonces dice la Gemara no empezaron a poner huevos las gallinas y luego empezaron a tener más pollitos y más gallinas hasta que ya en la casa era imposible cuidarlas vendió todo eso y compró cabezas de ganado y cuando llegó el dueño de las gallinas ¿qué le dijo Rabí Haninah? aquí está tu ganado 400 roces ¿pero cómo? Rabí Haninah no tenía para comer y ahora es un regalo de Dios Dios te mandó la salvación te mandó la ayuda quédatela y aprovecha es lo más lógico ¿no? Rabí Haninah no necesita quitarle a nadie si Dios le quiere dar le va a dar y si no le quiere dar no le va a dar y tendrá sus razones pero le dio no le dio esto es de alguien más esto es de alguien más ¿por qué ¿por qué tener que quedárselo de otro para tener? debería ¿no? de haberle dado una recompensa Rabí Haninah Sameach Bejelko estaba contento con lo que tenía les quiero leer lo que dice la Mishnah algo no sé llamarle muy bueno muy malo pero es una realidad dice la Mishnah en Maseje Tabut hay cuatro tipos de alumno recuerden ustedes cómo iban en la escuela y digan qué tipo de alumno son ¿cuáles son los cuatro tipos de alumnos? hay unos que captan muy rápido y olvidan igual de rápido otros captan rápido y no olvidan nada otros para que capten súper difícil pero tampoco olvidan fácil y por último están los que no captan nada y se les olvida regalado entonces la Mishnah dice ahí los cuatro tipos de alumno y sobre el último ¿qué dice? ¿qué pasa a este señor? que le cuesta un chorro entender algo y se le olvida de volada ¿qué hay sobre él? Hadid ¿qué decimos sobre una persona así? se le hace difícil aprender pero facilísimo olvidar a él le tocó mal en la repartición cuando le repartieron Hadid le tocó mal ¿cuándo le repartieron? antes de nacer la Gemara dice que Dios mismo lleva la gota un malaj lleva la gota delante de Dios y le pregunta tipazo mate alea esta gota ¿qué será de ella? vamos a crear un ser humano ¿no? ¿qué será de él? ¿va a ser inteligente o no? ¿va a ser alto o no? ¿va a ser guapo o no? ¿va a ser rico o no? aquí cuando preguntó el ángel ¿va a ser inteligente o no? ¿qué dijo Dios? no la pregunta es así este es un tipo de alumno ahí está toda la pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿quién iría a estudiar con esas características? entonces Jack dice estamos hablando de un niño que lo obligan a estudiar ¿no? pero ¿pero qué pasaría si sería un adulto? ¿no iría? ¿o sí iría? porque no capta ni siquiera que no capta ¿no? más triste todavía la historia va a comer botana cacahuates japoneses ¿pero qué? ¿qué frustración? la misma no es lo que a ver tú quieres quieres subir en tu trabajo quieres un ascenso y te metes a interlingua ¿ok? para que también tengas inglés y órale va ¿cuánto dura? ¿un año? ¿estuviste ahí un año y alguien te pregunta oye ¿cuál es tu nombre? y tú le dices fine thank you ¿y tú? está bien diría ¿sabes qué? Hasid fracasó se mete otro año otro año otra vez todos los días pizarrones juntas plática pasa un año y le dicen este how are you y contesta Simón ¿cómo? how are you si Simón I am Simón ¿qué dirías si se quiere meter a un tercer curso? no haces dinero ya no haces dinero ni tiempo ni dignidad ya olvídense de lo demás aunque te lo regalen tal vez le va a dar haram al dueño y le va a decir ¿sabes qué? a este señor no le cobren nada déjenlo que se siente ahí pero por dignidad humana por respeto a ti mismo tú dirías ya no voy cuando la Mishnah dice que hay cuatro tipos de alumnos quiere decir que ahí sentado tenemos a alguien que sigue yendo aunque no entiendan nada Rabia Kiva no sabía nada no pero Rabia Kiva no sabía nada pero cuando empezó a estudiar retenía y se hizo el jajá más grande del mundo yo estoy hablando de alguien que va a ir a estudiar como Rabia Kiva 40 años seguidos y saliendo de ahí le vas a preguntar oye ¿qué estudiaste? no sé ¿cuál es el jaján que le enseñaba a 400 de esos alumnos? ¿ese alumno quién fue? no sé pero no sabía nada él no aprendía y no aprendía y le volvía a enseñar y lo enseñé hasta que aprendió ¿quién dice que aprendió? Rabí Pereda dice Simón el caso de Rabí Pereda que tenía un alumno que necesitaba 400 veces para entender pero entendía después de 400 entendía y retenía y se lo llevaba él sabe su meta 400 veces ya me lo aprendí pero ¿qué pasa con este que no retiene al final al final no le queda nada ¿quién de nosotros seguiría yendo a estudiar? nadie pero no le está funcionando ¿cuál es la realidad? seguir tratando ¿seguir tratando para qué? entonces yo les voy a decir dos opciones opción uno dice Salo mira algún día se van a abrir las puertas del conocimiento el Rambam ¿han estudiado la historia del Rambam de Maimonides cuando era chiquito su papá lo corrió de su casa porque no estudiaba una palabra no retenía nada y estaba sellado cerrado no había forma de meter un dato aquí y su papá lo corrió de su casa así como como se oye de feo de horrible lo corrió y al final hoy en día todo el pueblo judío vive de las leyes de Maimonides entonces una opción tú síguele y al final va a salir ¿qué pasa si al final no sale? dices tú bueno le pagan por el esfuerzo pero ¿dónde está tu motivación? ¿qué te puede motivar? dice Rabia Hezke Levinstein la persona tiene que estar contenta con lo que tiene incluyendo cuando lo que tiene es malo no ¿dónde dije fácil? ¿dónde dije la palabra fácil? dice Rabia Hezke Levinstein tú tienes que estar contento con lo que te tocó oye y si lo que te tocó está pésimo pues con lo pésimo nada de fácil súper complicado pero así vivía Rabia Hanina Bendoza Rabia Hanina Bendoza vio que del cielo ¿qué decidieron? no darle dinero no darle caparata bonos no hay le cerraron la llave real le cerraron la llave no había forma le hacían milagros lo querían lo amaban pero no le daban dinero ¿y qué dijo Rabia Hanina Bendoza? si esto es lo que Dios quiere eso es lo que es Sameach Bejelko y este alumno que va a estudiar y no entiende nada Sameach Bejelko una vez le preguntaron al Stipeler había un alumno que iba a estudiar un señor iba a estudiar todas las noches se quedaba dormido en la clase eso es ciencia ficción yo sé que no pasa pero suponiendo hipotéticamente hablando que de repente vas a una clase de Torah y empieza el Jajam a hablar y tú estás y de repente ronca alguien ahí me ha tocado dar clases con gente roncando real ¿eh? real, real dijo este señor le preguntó al padre de Rabiaim Kanievsky al Stipeler Jajam sigo yendo a estudiar no tengo forma de quedarme despierto sigo yendo a estudiar la verdad seamos honestos la clase empieza a las 8 llego a las 8 8 y 5 ya para qué se despierta Rabiaim Kaniev en Akashia Omer Ratzaba K2 Barujú ya ¿qué le dijo el Stipeler? ve a estudiar ve a estudiar no importa haces lo que puedes yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo el Stipeler por los motivos que tú dijiste tú haces tu esfuerzo tú haces lo tuyo pero yo pregunto realmente cómo es eso posible quién tendría ganas de seguir yendo cuando ves que nada está funcionando pero es la clave a Sameach Bejelko tienes que estar contento con lo que Dios te dio es lo que Dios te dio y Dios sabrá por qué te lo dio así dice Rabia Heis que Levinstein siempre hay que tener ambición pero después de la ambición si no obtuviste lo que querías Sameach Bejelko contento con lo que tienes Caín el famoso Caín era Tzadik era bueno Caín el hijo de Adán ¿qué sabemos de él? llevó una ofrenda a Dios el primero inventó muchas cosas era buenísimo Caín pero llevó una ofrenda de mala calidad a Dios ¿qué dijo Hashem? no no te lo acepto no te lo acepto su hermano le copió la idea y la mejoró llevó una ofrenda de lo mejor ¿qué dijo Hashem? venga esta sí reacción de Caín no antes antes se deprimió dice Hashem va Hashem va Dios con Caín y le dice Caín ¿por qué estás mal? de estado de ánimo ¿por qué tienes el rostro hacia abajo? no le reclamó ¿por qué me llevaste una ofrenda negativa? esto es antes del asesinato antes tráeme un homán no hay homán ahí está atrás de ti arriba el grandote ese si haces las cosas bien te va a ir bien si no haces las cosas bien estará ahí el pecado acechándote entonces dice la Torah el Caín y a su ofrenda no se le aceptaron se deprime se le cae la cara entonces aquí está ¿cuál es el reclamo de Dios a Caín? ¿por qué te deprimes? vámonos para arriba no te depriman no le reclamó ¿por qué llevaste una ofrenda negativa? pero analicemos bien si tú llevas una ofrenda a Dios y te la rechaza ¿te deprimes? claro a mí una vez me invitaron a una cena de muchos jajamín en casa de un jajam fui dije a mi esposa ¿qué llevamos o qué? llevé una botella de vino ¿buena o mala elección? buena para quedar bien con el balapá y de regalo le llevas una botella de vino ¿buena o mala elección? se oye bien ¿no? sí no nomás no la abrió me dijo no no vamos a tomar vino porque van a decir que los jajamín se reúnen a tomar van a hablar mal van a decir mía los jajamín se reúnen a tomar no sé no sé me rechazaron mi botella de vino ¿cómo me sentí? me sentí pésimo aparte me sentí tonto dije ¿qué tonto? ¿cómo llevé un vino? ¿cómo no se me ocurrió? hubiera llevado unas galletas de garabato se acabó quedas bien me sentí mal imagínate que llevas una ofrenda a Hashem y te dice Hashem no y a tu hermano sí y a tu hermano sí ¿te sientes mal o no te sientes mal? muy entonces ¿cómo Hashem le reclama a Caín? ¿por qué te sientes mal? está obvio claro que me siento mal estoy deprimido ¿por qué? porque mi ofrenda no se aceptó y la de mi hermano sí y se siente mal ser rechazado entonces ¿dónde está la pregunta? ¿por qué Dios le pregunta ¿por qué estás mal? pues está obvio la respuesta para que mejore pero no está obvia la respuesta la pregunta no cabe dice Rabia Hezke Levinstein aprendemos de aquí que uno tiene que estar samea tiene que estar contento aún con el rechazo ¿vieron qué increíble dice Rabia Hezke Levinstein? ya te rechazaron sí hoy esta es tu realidad hoy esta es quisiéramos que fuera diferente pero no es diferente es lo que hay es lo que te tocó vivir y así como está tu situación tienes que estar contento apliquen esto a todos los terrenos de la vida no nada más a la ofrenda de Caim aplícalo a todo lo que hay en la vida hay gente que tiene problemas de salud no sale de uno ya tiene otro le dices ¿a qué doctor vas a ir? ¿de qué? ¿de qué me hablas? ¿de la espalda? ¿de la cabeza? ¿de eso? ¿cuál quieres? ¿qué dice aquí? ¿sameach? ¿bejelko? tienes a contento con lo que le dieron hay gente que tiene problemas de familia que no puede resolver ¿qué te dice Dios? ¿sameach? ¿bejelko? gente que tiene problemas de dinero ¿sameach? ¿bejelko? así es todo en la vida no hay pretextos ese era Rabia Janina Bendoza Rabia Janina Bendoza no ponía pretextos estaba contento en la vida con lo que Dios le mandaba y veía para adelante y siempre a ver qué se puede hacer y cómo vamos mejor y si solamente hay vinagre para aprender ¿qué? nos vamos a aprender con vinagre y se acabó ¿entendieron la magia? por eso era tan querido por Dios yo les pregunté al inicio ¿qué tenía este haján especial? ni Rabia Janina Bendoza él apenas se ponía la cabeza así empezaba a pedir ¿qué le decía a Shem? inmediato concedido y hasta le informaban ¿qué tenía especial? esto esto te hace especial que en la vida nada te detenga que estés siempre motivado siempre para adelante siempre contento al final los pesimistas y los optimistas se encuentran a los 95 años en sus últimos momentos los dos llegaron a ese momento ya los dos ya se van uno vivió amargado 80 años y el otro vivió feliz 80 años los dos llegaron a ese mismo momento no es que uno se va a librar los dos van a llegar a ese mismo momento pero ¿cómo la pasaste? esa es toda la diferencia del mundo mañana seguimos vamos a ver vamos a ver ah sí